Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten corazones, aguanten. Allí va, se adelanta, disparo, ¡al! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Tiró, ¡palo! Increíble la pelota, pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Una pena, la ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Se adelanta, afuera, el remate se va desviado. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Tiró, lo atajó. Muy bien el arquero. Argentina tiene la chance de ampliar la ventaja. Allí va, viene el gol. Pasan a ganar por dos. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Allí va, se adelanta por el penal. Gol. ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. Argentina puede estirar la ventaja. Dos goles. Allí va, reventó el travesaño. La pelota va del travesaño. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Tiró! ¡Qué mal le pegó a la pelota! ¡Pelota desviada! Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Podrá darle la victoria a su equipo. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales.